Buenos días, así amanecemos en el estado de Iaracuy, lo hacemos desde Chivacoa. Y es que los pacientes con enfermedad renal de esta entidad hacen un llamado a infraestructura y a prosalud de la gobernación porque necesitan que se comiencen los trabajos de construcción de lo que será la unidad de diálisis del estado de Iaracuy acá en el municipio de Urusual. Además manifiestan que hay escasez de los medicamentos que sirven para la diálisis peritoneal acá en el Seguro Social del estado de Iaracuy. Desde el estado de Iaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Iaravisión. Muchísimas gracias Joel.